¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal y como están viendo en pantalla de Call of Duty Mobile y esta vez vamos a darle en multijugador creo que Battle Royale lo ha dejado mucho de lado y vi que le implementaron nuevos métodos y la verdad es que están buenos como por ejemplo el de poder disparar cuando estás tirado del suelo y la pusieron en una ametralladora también una habilidad más que nada pero el de poder disparar mientras estás en el suelo está muy bueno como lo habías visto en el Call of Duty Zombies antes de que estabas jugando en línea o cooperativo si te tiraban pues podías disparar a los zombies mientras que te reanimaban es casi casi lo mismo entonces vamos a darle en este modo vamos a ver qué tanto se tardan en conectar y bueno más que nada esas son las novedades de Call of Duty poder hacer eso en el Battle Royale y pues la habilidad nueva que pusieron en la ametralladora en el Battle Royale también más que nada es lo más destacado que se puede en esta actualización ok ya dejamos hablar un poco si ya se tardó un poquillo a ver el de ya nos conectó y puras skin chidas la mía pura pura shit pero vamos hay un chino acuérdense que los chinos son los más cabrones standoff ay aquí casi no me gusta standoff ajá un tiro navaja ok a este modo si está hoy este modo si me gusta pero mapa casi no me gusta que es standoff no sé por qué casi nunca me ha gustado ok vamos siempre siempre van a venir a ese lado no mames no mames ah hijo de la chingada a ver vamos 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 siempre va a haber allí y de ese lado mira por ejemplo ahí hay uno y se me fue el maldito esos helicópteros son de habilidades esos helicópteros son de habilidades mira vamos va a dejar una cosa mira ya la dejo ya es eso que dejo te da más bala solamente no mames no le di ya me mató ah chinga no manches no llevo nada a ver a ver aquí estaba no manches no llevo casi nada no pues ah por atrás maldito gay homosexual ese te da más munición solamente no mames no mames que denme sin munición sin munición sin munición huevos ah dos por uno miren ahí está ahí está vamos a abrirla miren como les dije me dio más bala solamente 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 me dio más ah maldito ¿dónde vas? no puede ser ah maldito ok vamos cuatro o seis no vamos tan mal no está muy ah que pex no lo vi no lo vi ahí está no lo vi el maldito ahí está no me quedé sin munición me quedé sin munición no 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 maldito no manches lo perdí de vista mira que ahí está no manches qué idiota estoy para apuntar y al atrás se me ha ido a hui hui no no se me fue se me fue se me fue no 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 uy no 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 uy ahí está ah le di de pura chiripa no 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 manches ay estoy bien me ocupo para apuntar no ahí está maldito apunta al otro no mames no ah hijo de la verga vamos estaban aquí dos había dos bueno uno vamos ahí está hijo de su madre se me fue dónde están están adentro y como ven te dan habilidades solamente no qué no 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 ay hijo de la a ver que le estaba diciendo como ven esa solamente te da habilidad para pues tener más capacidad de balas y hay unos que te dan especialistas dónde andan no puede ser cuánto vamos 3-0 no lo puedo matar maldito vamos ah maldito se me fue corre corre huevos aquí debe dar rumbo miren cómo miren ya se subió maldito vamos y lo vamos 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 no no mames me quedé sin munición me quedé sin munición no ahí está qué qué no puede ser no puede ser no puede ser ese se me movió quédate quieto no puede ser aquí está maldito se fue por acá lo bueno que aquí este se te regenera la munición porque los demás modos que es una bala no o sea los demás call of duty huevos vamos ahí está huevos no por atrás por atrás por atrás lo van a matar y son tres no por acá vamos por acá vamos por acá vamos ay no puede ser ah si me mató el maldito aquí estaba maldito ya está huevos no 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 puede ser se me mueve no puede ser maldito el camper ah maldito no puedo hacer bajas mira aquí está vamos a matarlo vamos a hacerlo de sorpresa antes de que mate uno ah ya se ah ya se fue por atrás no pues que den quinto lugar no manches no huevos ya huevos no mames pito no manches quien fue grit gread 00132 bueno vamos a echarnos otra al maldito maldito bastardo nos ganó quedamos en quinto lugar fíjense ni en los primeros tres si me gusta este modo pero ese mapa realmente si no me gusta ok ya menos subimos el nivel entonces le damos en salir y le damos en jugar de nuevo nada mira nos conectó luego en standoff otra vez aquel entonces Diego Diego oye aquel nombre tan raro ok ya está empezada creo si ya está empezada no manches ya está empezada vamos a ver si podemos alcanzarlo no puede ser no manches es que es maldito se mueve pues ni modo de que se dejen matar verdad pero se mueven un chorro ya tiene dominada esa puede ser ya está un malazo no no puede ser se me va no ya me quedé sin munición maldito no ya me quedé sin munición mira ahí se quedó quieto ahí está vamos no 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 ya me quedé sin munición no ya me quedé me mataron vamos va a venir aquí no puede ser no lo vi no lo vi hasta que vi el radar ahí está no manches ahí está ahí está ahí está ahí está no no ah si me dio maldito bueno hicimos una rachita lo bueno ok ahí está vamos a ver vamos por él no manches a ver vamos a echarnos a ese huevos no por atrás no manches a ver vamos a agarrar esta que si nos sirve no ah por atrás como son bien gays ahí está dos se lo fregaron se lo fregaron y se fue corriendo vamos a ver si lo podemos al miquilar huevos no puede ser ah maldito ahí está no puede ser me mató el maldito y nos va a ganar creo que ese que va va ganando es él ahí está maldito vamos a abrir la caja siempre vienen de ese lado fíjense tres dos uno ahí está luego me trabo los controles luego me trabo yo soy el que me trabo no es el juego yo soy el que me trabo no manches no manches me ganó por una hijo de la fregada no me había dado cuenta me ganó por una Yoshi hijo de su madre y apenas yo también brinqué es que no sé por qué cuando cuando está la muerte siempre volteaba de un lado o sea siempre me ven de un lado vamos a echar nosotros y ya le dejamos ahí y ese ese sigue siendo el Batman de que ríe mejor dicho ese sí la neta sí es el Batman que ríe vamos a quitarlo vamos al siguiente siguiente le damos al siguiente salir no manches me ganó por una maldito bastardo bueno le damos en iniciar vamos a ver qué tanto nos tardan conectar hay que esperar poquitillo ahí están no se tardó nada y crash nos va a tocar ahora ese mapa está 2-2 no es de mi preferencia pero está 2-2 entonces mañana voy a traer un gameplay de de Battle Royale para ver si ya me hicieron eso de la actualización de pues poder todavía matar cuando está tirado o no con lo que tiren porque creo que después si estás jugando solo te puedes reanimar tú mismo si lo llegas a matar verdad si no pues te mata no no manches se me fue ahí está no 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 puede ser no no manches ya sabía que me iba a matar si pues es que me tardé vamos que están aquí luego 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 están aquí luego luego no puede ser me llegó de lado de hecho este está más reñido no puede ser maldito me va ganando por 3 vamos a ver no manches ya llevo 8 y yo apenas llevo 3 si mira no 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 le di no le di no le di no le di no ahí está le di a ese imbécil por reatravesarle no por atrás no manches miren este es imbécil no puedo por atrás no manches es que yo me tardo mucho en apuntar voy a ver voy a ver si puedo jugar con control porque pues tengo control para jugar no puede ser ya me quedé sin munición no puede ser huevos no manches si le di no manches por atrás deja de apuntar ahí está ahí está le estoy disparando no dispara esta cochinada le estoy disparando y no dispara vamos 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 ya que la fregada no que la fregada le estoy disparando y no le dispara al imbécil no pues ya nos ganó por mucho no por atrás ah que la fregada vamos por ese maldito ok están aquí todos eh no manches le di a la jeta vieron ustedes ay uy se le dispara al idiota no puede ah no puede ser el de este está grabando era nada más para ver eso mira ahí está imbécil no manches no manches como no le di a este que iba pasando corriendo no pues ya ganó ya que me espero ya ganó ahí está no manches bueno no manches cuarto lugar vamos a ver cómo lo mató si no manches pues si se lo fregó bien y bonito ay no manches esa skin no me gustó mucho esa del Kraken creo que se llama es algo así no me gustó tanto bueno ok subimos el nivel a 42 y ah ya menos subimos bueno vamos a dejarla así quedamos en cuarto lugar muy mal esta vez esta vez no hubo no hubo victoria pero pues qué podemos hacer verdad qué podemos hacer señores bueno sin nada más que decir espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido un rato más que nada y si es así pueden regalar un pulgar arriba o suscribirse a este pequeño canal y bueno sin nada más que decir espero que tengan un excelente fin de semana y se hayan divertido hasta la próxima bueno Gracias por ver el video.